Aparatoso choque en diagonal Gutiérrez y Castex es donde estamos ahora, justo en la esquina. Ustedes pueden ver dos autos, uno arriba del otro. Se trata de una Renault Duster y un auto importado. Esto ocurrió en la jornada de este jueves, cerca de las 14 horas en la mencionada esquina. Una esquina que en los últimos tiempos ha tenido otros episodios. También una esquina que se ha tornado muy peligrosa con el tema del tránsito. Ustedes pueden observar muy aparatoso lo que ha ocurrido en esta esquina hace algunos minutos atrás. Por lo que pudimos recabar en cuanto a la información, los dos autos se dirigían por diagonal Gutiérrez hacia la zona de Véscher a una velocidad considerable. Uno de los autos toca al Adáster, el auto importado toca al Adáster. Los dos iban en dirección a Véscher y se genera la colisión y posteriormente el despiste. Y quedan allí de una manera impresionante. Uno arriba del otro. Nos dicen también que se generaron algunos incidentes. Los del auto importado agreden a una persona mayor que viajaba en la Adáster. Hubo intervención de algunos vecinos también que se alertaron de esto. Esta persona mayor fue trasladada con algunos golpes. Y también nos dicen que el auto importado que quedó por debajo de la Adáster era un auto que no estaba conducido por los propios dueños. Había sido prestado. Eso fue lo que pudimos saber, lo que pudimos recabar. Jornada de jueves, 14 horas, Diagonal Gutiérrez y Castex. Impresionante el choque en esta zona. Jornada de jueves, 14 horas, Diagonal Gutiérrez y Castex.